Doctor Baña, para que hagamos más tarde el tiempo, tienes cinco minutos para intervención. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. A los senadores diputados, por esta invitación, al señor rector de la Universidad de Antioquia. Bueno, ya lo repito, mi saludo muy cordial a todos y a todas, especialmente a los senadores diputados, al señor rector de la Universidad de Antioquia, al señor secretario de Educación, el doctor Felipe Guido y a todos los asistentes. Yo celebro que el día de hoy, el señor rector de la Universidad de Antioquia le anuncie a esta pandemia y a todos los asistentes que efectivamente no va a haber y que va a garantizar que no va a haber ningún cierre de las regiones de la Universidad de Antioquia. Uno va a entrar acá en el sede y otro está diciendo que no, que se va a centrar que era otra alcance. De manera que me parece muy importante este anuncio que nos está haciendo en el día de hoy porque nos empieza a esclarecer un poco el panorama. En segundo lugar, para la asociación de profesores y para los profesores en general de la Universidad de Antioquia que venimos exteniendo desde hace cerca de un mes en la asamblea permanente, llevamos unas cinco asambleas generales con una concurrencia máxima de profesores y hoy por hoy nos hemos declarado en la asamblea permanente justamente en atención a la inconformidad que colectivamente sentimos los profesores respecto del acuerdo 480 del Consejo Académico de la Universidad de la República. Dos son las observaciones fundamentales y las críticas fundamentales que hacemos a este acuerdo 480. En primer lugar, lo que tiene que ver con la forma como fue adoptado este acuerdo, es un acuerdo que no vacilamos en caracterizar por la forma como fue adoptado un acuerdo antidemocrático que se adoptó a espalda de la comunidad universitaria sin consultar mínimamente o por lo menos a los dos estamentos fundamentales de la comunidad universitaria como es el estudializado y el profesorado. Por eso, para nosotros, un problema fundamental que tiene que ver con el acuerdo 480 es el asunto relacionado con la democracia. Y este asunto, repito, pasa por abrir espacios de diálogo democrático con los estamentos, de discusión democrática con los estamentos y, sobre todo, de construcción de consensos universitarios para adoptar decisiones sobre asuntos tan cruciales para la vida universitaria como es lo que tiene que ver con la política de amistad. No estamos dirimiendo asuntos baladíes, no estamos dirimiendo asuntos insignificantes de la vida universitaria, estamos dirimiendo asuntos que tienen que ver con la configuridad intergeneracional académica, estamos dirimiendo acerca de quiénes son los universitarios del futuro de la Universidad de India. Ese asunto crucial, repito, pasa necesariamente por un debate abierto, argumentado, crítico, respetuoso entre las directivas universitarias y los estadounidenses. Hoy por hoy, un signo importante es la creciente democratización de la sociedad. La Universidad de Antioquia no puede estar excepta, no puede estar excepcionalizada de esta tendencia a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Por eso, para nosotros, la forma como se adoptó el 480 es preocupante en la medida en que sienta un precedente nefasto para la adopción de decisiones que son tan cruciales como el 480, como por ejemplo lo relacionado con la reforma al estatuto profesional, la reforma al estatuto estudiantil y en general la reforma al estatuto general de la universidad. La forma como se adoptó el 480 para nosotros sienta un mal precedente en términos de gobernabilidad democrática de la Universidad de Antioquia. Y puede estar abriendo, esta es la previsión que nosotros estamos viendo y esperamos que no ocurra, puede estar abriendo un curso de acción plagado de conflictos, plagado de contradicciones, de disenso, etc. El cierre de la Universidad de Antioquia, yo no estoy de acuerdo con el eufemismo que adopta el señor rector para hablar claramente del cierre, de la decisión del cierre, que es una medida autoritaria y antidemocrática, es absolutamente concomitante con el talante igualmente antidemocrático y autoritario que estuvo presente en la adopción del 480 y por eso no dudamos de que la asamblea mental de profesores de manifestación es un rechazo categórico al cierre y a la militarización de la universidad. Las democracias y menos aún los gobiernos universitarios democráticos no cierran las universidades. Los gobiernos democráticos democráticos y la democracia le apuestan todo a las universidades abiertas, funcionando, deliberando, porque este es el espacio público académico como pueden construirse los consensos y los disensos fundamentales para definir los futuros de corto y mediano plazo de la universidad. Y el segundo tipo de opción que le hacemos al 480 es en lo que tiene que ver con su contenido, no sólo el asunto procedimental de orden democrático, sino también del contenido. Ya ha habido bastante argumentación crítica desde los estudiantes, desde los profesores, desde los investigadores, desde los expertos, en el sentido de que el 480 introduce por lo menos dos criterios de inequidad en el acceso a la universidad pública, en particular a la universidad de Antioquia. En primer lugar, no todos los colegios, no todos los jóvenes tienen la posibilidad de tener una formación académica adecuada para poder responder adecuadamente a la tercera prueba que introduce el 480. Por eso, en vez de facilitar el acceso democrático a la universidad, se constituye en una barrera de discusión a importantes sectores juveniles, tanto de la ciudad de Medellín como del departamento y otros regiones del país. Y la segunda opción, desde el punto de vista de la identidad, tiene que ver con la doble opción y la segunda opción. La doble opción, la doble opción, cancela el criterio equitativo de la igualdad de oportunidades para todos. Porque aquel estudiante o aquel aspirante que aspira a la universidad, tiene una primera oportunidad en la primera opción. Y debe asumirla con respecto a que otros aspirantes también puedan ejercer esa primera oportunidad en igualdad de condiciones. Pero por lo contrario, cuando se decide la doble opción, a través del contagio, quien aspire, quien ejerza esa primera oportunidad, también Ipsofacto está ejerciendo una segunda oportunidad aún sin permitirle a todos los demás el ejercicio de la primera. Este es un criterio claro de identidad que no tiene que ver con el acceso. Hoy por hoy, señores diputados, estamos alocados a debates cruciales de la vida universitaria, de nuestra principal institución pública superior como es la Universidad de Antioquia. El señor rector ya lo ha anunciado en varias oportunidades. En su gestión vamos al cambio, vamos a transformar los estatutos, vamos a transformar las normatividades, vamos a transformar la vida universitaria. Los universitarios, por nuestra condición de académicos, de críticos, no le tenemos a los cambios. A lo que tenemos es a que estos cambios se realicen de espaldas a la crítica, a la argumentación, al pluralismo, a la libertad, a la autonomía y a la democracia. Es a ese tipo de cambios a los cuales nosotros detenemos y no queremos que se realicen en la universidad. Por eso, nuestro reclamo, nuestro reclamo, doctor Mauricio Aqueado, con respecto a la Universidad de Antioquia es más democrática. Y los universitarios necesitamos participar más en la vida académica y en la toma de decisiones políticas de nuestra querida Universidad de Antioquia. Muchas gracias.